No sabes cuánto daría Por tenerte a mi lado, mi bye Pienso en ti todos los días Siento que vas a regresar Y no pasa Está fría la casa Otro año que no me abrazas Tú ya no vas a regresar Yeah, yeah, yeah Me han sido fácil Estos 15 años me volví un extraño Que solo piensa en rimar Me he olvidado de mí mismo Por este sueño lograr caer en las drogas Ya no las puedo dejar ¿Qué pensarías de mí si estuvieras con vida? Yo no he olvidado la casa ni la familia Tengo una hija que amo con el corazón Y si un día corono a todos van a ver el sol Mi camino se torció Solo quiero ser tu orgullo Que en el barrio todos digan Que yo era el nieto tuyo Ese niño se perdió Se encontró en algún estudio Ahora casi tengo 30 y estoy que me autodestruyo Me encontré en esas frases que decía Por decir en canciones que escribía Sin saber lo que causaba En la calle me conocía Yo no me reconocía Que tenía fama Decía Mientras esta me encauzaba Ya sonaba en todos lados Y me iba caminando A grabar de un de un amigo Que pensaba como yo Ahora no veo a ese amigo El tiempo nos alejó Y aunque tengo para ir No salgo de mi habitación La vida es rara Siempre lo supiste Agradezco que tú en vida Nunca me lo dijiste Pues debía por mis medios Poder entender el chiste Sé que no me causa gracia Y que una risa me sacó Que cosas no No te tocaron mis triunfos Creo que todo está bien Y yo mismo me refuto Tengo problemas que solo Con mi mente discuto Y aún así con mis errores Yo siempre seré tu fruto No sabes cuánto daría Por tenerte a mi lado Uniby Pienso en ti todos los días Siento que vas a regresar Y no pasa Está fría la casa Otro año que no me abrazas Tú ya no vas a regresar Tú ya no vas a regresar